Y hoy hemos invitado a Francisco Álvarez Valdés, abogado permanente de Acento. El periodismo era zarandeado por un conflicto judicial en el que tú tuviste una participación. Por eso los medios impresos ya tienen sus versiones digitales. ¿Cuánto tiempo va a tomar para que todo sea digital? Cuando un medio de comunicación celebra su aniversario, como en el caso de Acento, que ha celebrado esta semana los 11 años, lo que contrae es, por supuesto, un compromiso. Un compromiso de continuar haciendo el trabajo bien hecho, de continuar trabajando por su subsistencia, porque en realidad este es un periodo de crisis en general de los medios de comunicación. Nosotros hemos querido conversar con colaboradores de Acento, articulistas y personas que han estado desde el principio vinculados con el nacimiento de ese medio. Este es un medio muy joven, digamos que ha llegado a la adolescencia. Y hoy hemos invitado a Francisco Álvarez Valdés, que casi siempre ha sido tenido como el padre, abuelo, abogado permanente de Acento. Que además ha sido colaborador con una columna, Educación y Democracia, o Democracia y Educación, que durante un largo tiempo mantuvo, aunque en los últimos meses ha estado alejado de la escritura. Pero está con nosotros, con una gran labor en una organización de la sociedad civil como participación ciudadana, Francisco Álvarez Valdés, a quien le agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre el aniversario de Acento. Y a Pancho hay que decirle, digamos, hacerle una pregunta distinta a la que le hemos hecho a los demás colaboradores. Como hemos hablado con César Pérez, como hablamos con Juan Yadó, como hablamos con otros que han venido y que han colaborado con nosotros. En primer lugar, ¿cuál es tu evaluación del desempeño periodístico de este diario, de Acento? Bueno, Fausto, gracias por invitarme a celebrar el aniversario de Acento. Sí. Porque efectivamente yo, pues, tengo un vínculo con Acento que se remonta a tiempos anteriores a ese nombre, ¿no? Pero no al esfuerzo periodístico que se realizaba antes de que ese nombre saliera. Hay que decir que Clave Digital nació en marzo del año 2004 y se instaló en la oficina de Francisco Álvarez Valdés, en Hedris, Rizic, Álvarez y Fernández. Así mismo, Fausto. Por eso usted decía que los antecedentes hay que irlos a buscar, no solamente cuando sale a la luz pública el nombre de Acento, sino desde mucho antes, porque, bueno, tú y yo hemos tenido vínculos fuera del periodismo en organizaciones como Participación Ciudadana. Sí, claro, por supuesto. Pero además de eso, tú mencionabas el nacimiento de Clave en el 2004, recordemos que eran tiempos convulsos. Muy convulsos. Donde el periodismo era zarandeado por un conflicto judicial en el que tú tuviste una participación, Gustavo Olivo tuvo una participación. Y, bueno, ustedes lo hacían del lado del periodismo, yo lo hacía del lado del derecho, participando en esos conflictos judiciales de los casos de fraudes bancarios. Y donde ahí surgió la situación, me recuerdo como ahora, de que por el ejercicio que ustedes hacían del periodismo sin dobleces, perdieron sus trabajos. Nos cancelaron del periodismo. Perdieron sus trabajos. Y ahí surge entonces la idea de Clave. Sí, claro. Y, bueno, ustedes no tenían dónde ir en ese momento. Juan Bolívar fue el que mejor lo definió, Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar me dijo a mí, Fausto, vayan a ver lo que ustedes van a hacer, pero a ustedes no le van a ofrecer trabajo en ningún sitio. Ningún medio de comunicación va a ofrecerle un trabajo a ustedes. Y nosotros dijimos, bueno, pues creamos un medio entonces. Y así ocurrió. Y nosotros en Hedrick teníamos un espacio que no estábamos utilizando y se lo ofrecimos a ustedes. Eso creó situaciones muy interesantes, ¿no? Allí, bueno, allí disfrutábamos de las conversaciones de periodistas como ustedes y del maestro Núñez Grazal. Rafael Núñez Grazal, Víctor Bautista. Víctor Bautista. Patricia Mora. Era un grupo selecto. Sí. Y, bueno, ocurrió que como estaba en el local de la firma de abogados en la que yo trabajo, pues de repente comenzó a correr el rumor de que el propietario de acento era yo. Y eso me trajo... De clave en ese momento. Bueno, de clave, de clave. Y eso me trajo muchos inconvenientes. Porque clave... Es decir, ser dueño de un medio de comunicación es un problema. Es un problema en la República Dominicana. De repente la gente... Ah, pero yo pensaba que no. De repente la gente me llamaba para quejarse de una línea que estaba siguiendo a ser clave en ese momento. Y yo le decía, bueno, que yo soy abogado de clave, pero no soy accionista de la compañía. Yo no tengo una sola acción. Nadie me creía. Nadie me creía y me seguían llamando. Y sí, Fausto, tú acabas de decir algo que es importante. Ser propietario de un medio de comunicación implica una responsabilidad enorme. Y ha habido algunos empresarios que han querido ir a ser propietarios de un medio de comunicación sin tomar en cuenta la responsabilidad que eso implica. Y han tenido que abandonar ese espacio. ¿Por qué? Porque no es fácil publicar una primera plana, por ejemplo, acusando... No, vamos a eliminar el término de acusando. Si no sé, con la fotografía del jefe de la policía en blanco y negro, que parecía un letrero de se busca. Y de repente todos los problemas que eso causa a lo que se dicen propietarios del medio. No solamente a lo que son, sino a lo que se imputan como propietarios del medio. Pero es una gran responsabilidad que ustedes han sabido ejercer. Primero en clave, luego en acento. Pero tengo que hacerte una anotación. Tú no eres ajeno al periodismo. Tú no eres ajeno al periodismo. Tú has vivido el periodismo desde tu nacimiento. Tú has estado cerca del periodismo. Tu padre es un excelente y extraordinario periodista que fue maestro de periodistas en relaciones públicas. Bueno, cuando yo voy al Instituto de la Diabetes, en el INDEN, hay un salón que se llama Francisco Álvarez Castellano. Porque él ejerció una labor de apoyo a una institución de servicio, sobre todo a personas pobres de República Dominicana. O que fue regacionista público de la Rosario Dominicana, la Mina de Oro. O que escribió las columnas. O que hizo cachafú. Tu padre. Y pum. Y muchas otras iniciativas. Espectaculos criollos. En radio y también en televisión. Es decir, que el periodismo te brota a ti por todos lados. De hecho, yo elegí la carrera equivocada. Y yo toda la vida, en mi juventud, quería ser periodista, precisamente por tener tan de cerca a mi padre. Que, por cierto, mientras yo estaba en bachillerato, él me decía, ¿te quieres ganar un dinerito? Pues tú vas a ser el fotógrafo. Vamos a ir a una actividad y tú vas a ser el fotógrafo. Y me prestaba su cámara, que era asignada por el Instintiario, me recuerdo en esa época. Y yo así visité, por ejemplo, Punta Cana cuando se estaba desarrollando, comenzando a desarrollar. En el inicio de Punta Cana, en los 70. En el inicio, cuando todavía no había prácticamente nada, sino unas caballitas. Mi padre fue a hacer un reportaje y yo fui como fotorreportero, vamos a decirlo de esa manera. Pero, ¿qué ocurrió? Y ahí viene la otra anécdota. Que cuando yo fui a inscribirme en la UNFU para estudiar una carrera, en la UNFU no había periodismo. No había la carrera de periodismo. Y mi padre tenía temor de inscribirme en la UAS por la situación convulsa que había en esos tiempos. Y me encontré, por casualidad nos encontramos, mi padre y yo, con doña Mercedes Toral, hoy viuda jazuri. Viuda jazuri. La madre de Abraham, de Fernando y de Ricardo. Que andaba con su hija, Mari Carmen Hazuri. Mari Carmen también. Que se iba a inscribir y entonces yo le pregunto, ¿qué tú vas a estudiar? Yo la conocí en ese momento. ¿Qué tú vas a estudiar? Y me dice derecho. Y ella me pregunta lo mismo a mí y yo le digo, cualquier cosa que no tenga matemáticas. Y ella me dice, pues, derecho. Y así me inscribí en la escuela de derecho. Ah, entonces le agradecemos a Mari Carmen Hazuri que te haya orientado de cuál era la carrera que tú debías estudiar. Sí, así mismo. Pero yo, de todas maneras, debí insistir en estudiar periodismo. Pero, ¿qué ocurre? También tenía mucho temor de ejercer el periodismo con un nombre que ya ha dejado una huella muy profunda en el país. Yo iba a tener que firmar como Francisco Álvarez, hijo. Y eso me generaba cierto temor. Yo me recuerdo como ahora... Y un abuelo poder está, además. Sí, me recuerdo como ahora que mi padre llegaba a la casa con esos rollos de papel de teletipo. ¿Te recuerdas el teletipo? Sí, sí, claro. Muchos de los que nos están viendo no sabrán qué es eso. Ese es el internet de la época, de esa época, ¿no? Donde llegaba la información que ocurría en cualquier parte del mundo a una máquina y se iba imprimiendo, ¿no? Y la máquina tenía un rollo de papel. No era hoja a hoja, sino un rollo de papel. Pues mi padre llegaba a mi casa con un rollo de papel de teletipo. La conectaba a su máquina mecánica de escribir. Porque él, cuando comenzaba a teclear, no paraba. Iba rotando el papel. El papel nunca... Enrollándose. Enrollándose. Él no paraba de escribir hasta que no terminaba. Él no tomaba una pausa siquiera. Y luego corregía. Y después corregía y después cortaba el papel para ponerlo en 8,5 por 11. Entonces, bueno, yo efectivamente faltó de día el periodismo desde mi adolescencia. Y por eso, pues aproveché la oportunidad, cuando me pude reunir con periodistas como ustedes, de apoyarlos, ayudarlos en esa idea de clave primero y de acento después. Bueno, yo tengo que decir que Francisco Álvarez Valdés y Mary Fernández fueron las personas civiles, por decirlo de algún modo, que nos acompañaron en todo el proceso de planificación. Que hubo que hacer estudios, que hubo que hacer planes, hubo que decidir todo el tema de diseño, todo el tema de distribución, etc. Primero de clave y posteriormente nos han dado seguimiento y apoyo y han sido nuestros abogados en el caso de la publicación de acento, que fue inmediatamente después del 2010 del cierre de clave. Clave se cierra el 31 de julio del año 2010, inmediatamente nosotros comenzamos el proceso de planificación para publicar acento, que ya era un nombre que nosotros teníamos. Gustavo lo había sugerido, porque era el nombre que habíamos sugerido para la publicación de una revista semanal que estaba en proceso y que era parte de la empresa Mediatin Dominicana con quien nos habíamos asociado. Tú fuiste parte de esa negociación y de todo ese proceso que finalmente terminó ahí en el año 2010 y que dio paso a que surgiera un periódico digital, nativo digital, con unas características que además la vocación era de que ya sí, no podíamos hacer una negociación con ningún sector privado para vender este periódico. ¿Por qué? Porque la experiencia no fue buena. No fue buena la experiencia. La de iniciar con un semanario fue una idea que nos apasionó a todos, los que estábamos involucrados en el proyecto. Y la gente no lo creerá, pero el primer ejemplar de ese semanario impreso, que fue clave, tenía un titular que llamó muchísimo la atención y era sobre... ¿Cuánto ganan los abogados del caso Vaninter? Exacto. Y ahí estaban las fotos de todos los abogados. De todos los abogados, de cada una de las partes. De cada una de las partes, incluyendo mi foto. Incluyendo a Francisco Álvarez. Y mis compañeros de defensa, en el caso representábamos al Banco Central. Que no querían que se tratara ese tema. Me dijeron, ¿y cómo es posible que esto salga? Bueno, sencillamente porque yo, si he aprendido algo de mi relación con periodista y con el periodismo, es que uno no debe ni siquiera de chiste hacer una mención que pueda entenderse como una limitación a la labor que hace el periodista. Entonces, aunque yo sabía que eso iba a salir publicado, no se me ocurrió jamás decirle a Fauto, tú no deberías publicar eso, porque eso me va a crear problema con otros colegas. A mí eso no me importaba, pero obviamente otros colegas iban a pensar que era yo que estaba mandando publicar eso. Pero yo no le dije a Fauto absolutamente nada. Nunca, absolutamente. Ni en esa ocasión, ni en ninguna otra ocasión. Aunque mucha gente piense lo contrario. Pero mira, sobre ese proceso yo igualmente tengo que decirte que a mí me tocó escribir una de las historias más duras del proceso de fraude bancario con responsabilidad en ejecutivos en ese momento. Yo trabajaba en el periódico El Caribe. Eso definió definitivamente mi presencia en el periódico El Caribe. Al final me expulsaron. Que fue el contrato de fusión por absorción firmado entre Ramón Báez, Figueroa y Pedro Castillo. Y ese era un contrato que se había negociado y al que yo como periodista tuve acceso, no a través de Pancho, no a través de una persona conocida, sino que yo nunca lo dije, nunca se lo he dicho, ni siquiera Pancho lo sabe, porque era el documento que yo tenía. En el Caribe decidieron, Fernando Ferran, que era el director, que no se iba a publicar en primera página esa historia, que no se iba a publicar en la sección económica esa historia, que no se iba a publicar en la sección de impacto que yo dirigía en ese momento, que era la sección de periodismo de investigación, y la publicaron en la parte de deporte, sin referencia en la portada. Pero esa información estremeció al país, porque una de las cosas que estaba contenida en esa historia era la de la compra de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, dirigida por el señor Azor Hasuri. Entonces, eso generó una estampida en el sistema financiero, y fue una hecatombe para todo el sistema financiero, pero la información era útil, era necesaria, y había que publicarla. ¿Tú lo recuerdas? Perfectamente. Te lo atribuyeron a ti. Ese es el tema, ¿no? Por la vinculación que tengo con Fausto Rosario, la gente presupone que si sale algo publicado, donde yo he tenido alguna participación, yo le he pasado esa información a Fausto, a Gustavo, a Cento, anteriormente a Clave, y nunca ha ocurrido de esa manera. Pero cada quien es libre de pensar como entienda, lo importante es, yo siempre he dicho, estar tranquilo con la conciencia de cada quien. Y aquí yo quiero insistir que lo importante es que la labor del periodista no se vea mediatizada por influencias. Yo te decía que al principio cuando salía algo en Clave, me llamaban y me decían, eso no puede volver a salir publicado. Y yo le decía, yo no tengo nada que ver con la línea editorial, ni de Clave, ni de acento, porque yo no soy periodista. Y aquel, inclusive dueño del periódico, quiera meterse con la línea editorial de un periódico, no debería hacerlo. Una cosa es ser propietario de un medio, y otra cosa es meterse con la línea editorial del medio, ¿no? Aunque aquí a veces hay diferencias. Y hay una anécdota que quiero contar, Fausto se va a recordar, no voy a mencionar el nombre, es una persona relevante, la relevancia puede ser positiva o negativa, ¿no? Siempre. De un funcionario público, que no me llamó a mí, llamó a Mary, para pedirle que a través de mí me comunicara con Fausto Rosario, porque él había, se había enterado que Fausto iba a publicar su declaración jurada de bienes. Y Mary viene y me cuenta, y obviamente yo no llamé a Fausto. En ningún momento llamé a Fausto. Para que publicara o no publicara. Cuando yo escuché que Mary me estaba contando esto, Mary me dice, hay gente que todavía no te conoce, o sea, el tema fue que Fausto no publicó la declaración jurada. y yo estoy seguro que ese funcionario pensó que había logrado su cometido de influir en Fausto a través de mí, cuando la realidad fue que yo nunca le hice mención a Fausto de ese tema, hasta que unos años después, ese funcionario... unos meses después. Unos meses después, ese funcionario fue designado en otra posición, Fausto tenía la declaración jurada, ¿y la publicó? Sí. Pero, bueno, esas son de las cosas que ocurren, ¿no? Que la gente juzga por su condición, de lo que es capaz de hacer, le atribuye esa capacidad a todo el mundo, no necesariamente... Lo que pasa es que un acto, digamos, preventivo en materia de periodismo y de acumulación de información es que cada vez que designan funcionarios, lo habitual es que tú recojas su declaración jurada de bienes y las tengas disponibles. Puede ser un análisis global de las declaraciones juradas de bienes, de los funcionarios que más bienes tienen o de los funcionarios que menos bienes tienen. Eso es importante porque además la ley prevé que al momento de entrar y al momento de salir cada funcionario diga lo que tiene. Y nosotros estábamos buscando y reclamando las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios en ese momento. Pero posteriormente, y evidentemente eso ya se dio a conocer, y ha sido un elemento de impacto por la declaración jurada de bienes de esa persona. No, y de hecho yo te hice el comentario de lo que había ocurrido post facto, luego que tú ya lo habías publicado. Por supuesto. Y digo yo, mira qué curioso, había pasado esto. Son de las anécdotas que ocurren con mucha frecuencia en el periodismo dominicano. Pero bueno, nosotros en Acento hemos tenido muchos aliados y hemos desarrollado un proceso para tratar de mantener nuestra independencia y para tratar de mantener una posición crítica y servir especialmente en el proceso democrático. Nosotros hemos acompañado fundamentalmente a las organizaciones de la sociedad civil, hemos sido aliados de participación ciudadana, hemos sido aliados de entidades de servicios como Profamilia, hemos sido aliados de Marcha Verde, es decir, hemos asumido retos importantes en relación con la salud, la migración, los derechos sexuales, con comunidades marginadas como los LGTB, por ejemplo. Y todo eso, bueno, pues nos ha catalogado como para estar en un sector minoritario de la sociedad dominicana. Frente a grupos nacionalistas con los que hemos tenido enfrentamientos y choques que igualmente también han ayudado a definirnos más en lo que nosotros aspiramos y lo que nosotros queremos como justicia social, como transparencia, que son de los aspectos por los que hemos luchado. Bueno, lo que pasa, Fausto, es que no solamente son los fundadores de este medio, Gustavo y tú, bueno, al inicio tuvo Víctor Bautista también, y hay que recordarlo, pero no solamente son ustedes dos, porque ustedes tienen una trayectoria muy conocida, sino que ustedes han querido que los talentos que han venido a este medio tengan esa misma orientación de ustedes. Y eso ha ayudado a ese trabajo conjunto que ha hecho primero clave, después acento, de estar cerca de las posiciones más liberales, más progresistas, si se quieren, en la República Dominicana. Y eso, obviamente, es un aporte que han hecho los medios de acento, porque más de uno al país. A los cinco años de haber nacido Acento, nació Acento TV, que es una propuesta de televisión por internet y televisión por cable que hemos lanzado y en la que nos encontramos en este momento, pero que es una hermandad, digamos, de dos propuestas. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo, diálogo, no es una entrevista, es una conversación sobre los medios de comunicación a propósito del once aniversario de Acento. En un momento retornamos. Cuando surgió Acento, que fue en el año 2011, principio del 2011, estaba listo para salir a finales del 2010. Habíamos comenzado los trabajos inmediatamente en agosto del año 2010 de preparación, diseño, desarrollo de la plataforma y queríamos que tuviera características distintas. Por ejemplo, había una sección de documentos en donde se colocaban una buena parte de los documentos que nosotros recogíamos y de donde surgían algunas informaciones, pues estaban ahí como documentos. eso fue muy novedoso. Sin embargo, a partir de ese momento la gente dijo, pero, ¿y cómo es posible que ustedes vayan a comenzar desde cero? Recuerdo, Nuria Piera me dijo, pero, ¿y de verdad? ¿Ustedes van a comenzar ahora desde cero luego de haber hecho con Clave Digital lo que hicieron? que duraron seis años haciendo un medio. Confieso, nosotros tratamos de comprar la razón social Clave Digital para volver y retomar los archivos de Clave, que eran archivos muy valiosos. Ahí estaba toda la historia, no contada de algún modo por los demás medios y eso lamentablemente ya no está disponible. No se pudo. Pero hubo gente que nos dio un periodo de dos meses o de tres meses para desaparecer. No había publicidad para internet en ese momento. Era muy difícil hacer negocio realmente y obtener la sostenibilidad. Tú te estás saltando una etapa porque saltaste acento. Te estás saltando la etapa de Clave Digital no con el semanario sino digital, puramente digital que fue el primer medio con esas características vamos a decirlo de esa manera donde sí, ciertamente existían los mismos problemas desde el punto de vista económico cuando a mí me preguntaban sobre el proyecto yo decía ahí están ellos comiéndose un cable literalmente porque era escasísima la publicidad que se podía obtener no había bueno, bueno no solamente los periodistas nosotros los abogados teníamos que salir a ayudar a buscar con clientes publicidad para poder sostener a Clave y qué ocurrió que nos dimos cuenta que en ese momento era imposible sostenerlo de esa manera la cantidad de cuentas de internet que había en República Dominicana era muy reducida y por esa razón entonces se decidió vender a Clave al grupo Hasuri recuerda que periodísticamente era un éxito y financieramente era un fracaso teníamos deuda de 4 millones de pesos en ese momento y en ese momento se decidió vamos a preservar el medio claro hay que ponerlo en manos que lo puedan sustentar por eso se buscó al grupo Hasuri en ese momento cuando se negoció hubo un precio obviamente que se pagó y todo el mundo pensaba que como yo era dueño de Clave me había metido un dinero en el bolsillo no recibió un centavo de eso todo el dinero fue a los periodistas pero bueno vino entonces el traspies del proyecto que se quería lanzar que era un proyecto de un diario gratuito inició como una revista semanal ha sido un excelente periódico que está ahí en la historia del periodismo impreso la calidad no solamente del contenido sino del formato y fue por un buen tiempo la punta de lanza si se quiere de los temas más importantes del país del país y de la democracia dominicana yo creo que realmente se hizo una labor extraordinaria tuvo un costo altísimo por supuesto pero esos son los problemas que se derivan de tener un grupo empresarial como propietario de un medio de comunicación vino la crisis financiera del 2008 eso representó un serio muy serio desafío y entonces se cerró el periódico pero digamos los periodistas nunca perdimos el ímpetu ni la fuerza para hacer periodismo nos dieron tres meses de vida y hemos tenido 11 años de vida y estamos creciendo yo creo que eso es importante pero hay muchas alianzas que hemos podido desarrollar somos el medio aliado de BBC en República Dominicana somos el medio aliado de Lenovelis el principal periódico de Haití tenemos alianzas con otros pequeños medios hemos lanzado otros medios que han surgido de la fuente de la raíz digamos la revista Plena Mar por ejemplo surge también de algún modo empujada impulsada por un grupo de editores como Jochi Mármol José Jochi Herrera o César Herrera Minerva del Risco Rafael Emilio Yunen que hemos sido las personas que hemos trabajado conjuntamente conmigo en ese proyecto y que son propuestas para el área de la cultura o una propuesta para el área de tecnología como el caso de Gui Plus o una propuesta para el área de deportes como el caso de Récord que son publicaciones hermanas aliadas a Acento y que también se pueden tener acceso a ellas a través de Acento pero siguieron con la línea desde el origen de Clave de tocar los temas de manera directa sobre corrupción corrupción pública y eso le trajo a ustedes demandas muchos sometimientos judiciales y ahí no solamente no solamente yo bueno la firma donde yo trabajo sino otros abogados otros abogados también nos apoyaron como Jorge Luis Jorge Luis Polanco Polanco o sea que han apoyado Acento contra esas pro bono si contra esas esos esfuerzos porque Acento dejara de publicar ese tipo de información o sea ese aspecto también hay que tomarlo muy en cuenta que faltó yo si entiendo que es una forma de porque mira lo que pasaba recuerdo a Uchi Lora en una ocasión que Uchi Lora tenía un problema judicial y hablábamos porque me decía bueno el mismo Juan Bolívar en algún momento también me ha dicho bueno yo reconozco que tú eres el periodista que ha tenido más problemas judiciales pero tú has tenido apoyo es decir en un momento yo llegué a tener 15 14 demandas judiciales quiero decir a mi nunca me han condenado por un delito de prensa yo soy partidario de la despenalización pero por razones de que entiendo que la expresión el pensamiento cualquier cosa que usted diga no tiene que dar motivo a prisión yo creo que el delito de prensa es un tema por lo civil y por la parte que duele a los que cometen esos delitos y en eso coincidimos plenamente por eso yo siempre he estado opuesto me han llevado casos para querellarse contra un medio y yo siempre he estado negado a eso porque entiendo que eso debe dirimirse en los tribunales civiles y tener consecuencias civiles no penales con la finalidad de proteger precisamente la libertad de expresión y sobre todo el trabajo que hace el periodismo de la República de la República así es recuerdo que Uchi lo ahora decía que es lo que yo no entiendo como es esto yo quiero hacer una acción judicial que me parece que es lo más normal que puede ocurrir cuando a ti te lesionan y a mi me han lesionado y entonces cuando va y habla con un abogado el abogado dice bueno para comenzar son 100 mil dólares ¿cómo? pero es una demanda lo que yo dice sí, sí pero eso es lo que cuesta esa demanda y tiene que adelantarme cuánto creo que le dijo que tenía que adelantarle 30 mil dólares y Uchi dice no, yo no gano eso ni tengo eso yo he sido periodista y no soy periodista rico de manera que entonces por eso siempre desde el periodismo hay que tener amigos abogados pro bono que ayuden a uno a sobrevivir y a poder navegar en un ambiente adverso y difícil y de amenaza continua y permanente porque Fausto recordemos casos concretos cuando tú publicas algo que no le gusta a una persona aunque eso no implica una violación a las normas la estrategia que utilizan es vamos a demandarlo para que tenga que gastar dinero desequilibrar vamos a recordar el caso de este senador por San Juan de la Maguana Félix Bautista Félix Bautista que decidió demandar a Jaime Aristi Escudel me recuerdo como ahora Andrés L. Mateo a Andrés L. Mateo y al actual miembro del Tribunal Constitucional José Alejandro Ayuso José Alejandro Ayuso y donde los demandó en Miami en Miami para que tuvieran que buscarse abogados de Miami y tuvieron que hacer una colecta 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 para poder defenderse bueno porque lo que andan buscando es precisamente no andan buscando justicia andan buscando sencillamente intimidarte y que la próxima vez tú digas yo no voy a involucrarme en un tema o cuando una comisión del Senado comenzó a llamar a medios de comunicación a periodistas para ir a declarar sobre lo que habían escrito acerca del senador Félix Bautista bueno de hecho yo asistí a esa de hecho yo me entrevistaron de acento y salió en acento fue en acento o fue en clave ahora no recuerdo la fecha cuando se creó esa comisión presidida por Prín Pujal Prín Pujal presidía la comisión que iba a investigar que iba a investigar el patrimonio de Félix Bautista la fortuna de Félix Bautista y de buenas a primeras me citan a mí ante esa comisión porque yo había publicado unas declaraciones diciendo que desde el punto de vista de la percepción pública del corrupto número uno de la República Dominicana no, tú dijiste tú dijiste que Félix Bautista era un símbolo de la corrupción correcto esa era la palabra exacto y fui citado por esa comisión ahora que pasó lo curioso cuando estaba allá delante de todos los senadores el señor Bautista tenía preparado una presentación un PowerPoint para que tú la viera para que yo la viera no para que la vieron los senadores para que yo la viera de toda la labor social que hace sobre todo en el sur y en su provincia yo me recuerdo que le dije en ese momento el único problema senador es que usted puede hacerlo con su dinero personal pero no con el dinero público y más adelante después le señalé que su declaración jurada tenía una serie de errores y él me quiso contratar como abogado para ayudarlo en su declaración jurada esa es una de las cosas que ocurren y todo eso me lo gané bueno por una entrevista que me hizo acento sobre el senador Félix Bautista y en una ocasión él nos visitó a nosotros en acento y tuvo una conversación conmigo y con Gustavo y una de las preguntas que nosotros le hicimos y la grabamos pues bueno ¿cuánto es el monto de su fortuna? él dijo yo todavía no tengo el cálculo pero yo lo voy a hacer y se lo voy a decir posteriormente y estás esperando todavía lo estamos esperando pero bueno son de los aspectos en los cuales un medio se ve involucrado mucha presión mucha tensión y son muchas las fórmulas yo recuerdo muy claramente pero perdón Fautante que tú continúes en la misma línea que estábamos hablando tú te tienes que acordar porque eso generó en ti una situación muy difícil de cuando asesinaron a una persona que estaba caminando por las afueras del jardín botánico y era una persona muy parecida físicamente a ti y bueno todo confluía al punto de que se intentaba eliminarte y se eliminó una persona equivocada eso dio lugar a eso está en una novela ahora y eso dio lugar a estas reuniones con el presidente de la república y son de las cosas que bueno tú a través de estos ejercicios periodísticos en esa época a través de acento de clave en ese momento creo que era clave y ahí fue que salió publicada esa foto en primera página del jefe de la policía nacional mira te iba a decir que hubo hay una novela ahora que publicó Fructuoso Heredia general de la policía nacional investigador que trata el tema es como ficción pero ahí está recuerdo en una ocasión clave que quiso hacer una investigación una publicación de los funcionarios del gobierno que tenían villas en casa de campo y nosotros logramos subrecticiamente entrar en esa instalación de gente rica por supuesto y tomamos algunas fotografías de residencias de funcionarios públicos del gobierno y las publicamos pero además obtuvimos una cosa que la dirección general de aduanas el director general de aduanas perdón director general de impuestos internos Kiko Tabar le dijo a un funcionario entregale eso a Fausto no importa dale esa información y era la base de datos de la los cotizantes en casa de campo al estado dominicano de pago de los impuestos con el nombre de las sociedades de cada una de esas compañías eso generó una situación muy incómoda porque eran datos conflictivos eran datos que revelaban situaciones que no querían que se diera a conocer ni siquiera de la dirección de impuestos internos y así se llamaba lo que hoy es la dirección general de impuestos internos y entonces hubo una presión muy fuerte sobre una de las empresas de telecomunicaciones del país y ahí agradezco a Eduardo Balcácer mucho porque la presión era bueno a todas las instituciones que tienen publicidad en clave digital vamos a pedirle que le quiten la publicidad ¿tú lo recuerdas? sí, perfectamente y entonces el Banco del Progreso decidió quitar la publicidad y nos dijo quiten la publicidad pero nosotros le vamos a seguir pagando y nosotros dijimos no de ninguna manera si usted no está publicándose publicitariamente usted lo tiene que pagar igual ocurrió con el caso de Codetel que así se llamaba y en Codetel el director de comunicación Eduardo Balcácer le dijo no nosotros no aceptamos esa presión y somos una empresa internacional establecida en República Dominicana y esa publicidad se mantiene pero déjame decirte Fausto ese método de la publicidad no publicada y por sí pagada era una forma de pretender ayudar a Cento sin generar daño porque tú sabes lo que pasa en este país lamentablemente es que cuando tú ayudas a una persona y esa persona está molestando a otra pues ocurre de buenas a primeras que cuando se trata de corrupción pública de funcionarios públicos vienen las presiones sobre los empresarios para que cese la publicidad yo no me voy a olvidar de que cuando mi padre tenía Cachafú yo era muy pequeño estamos hablando de los años 60 pues a mi padre le pasó lo mismo hubo mucha presión del sector público para que no se pagara publicidad a Cachafú y luego a Pum y lo que mi padre hizo con ayuda de algunos empresarios genial original era el espacio en blanco en blanco y decía esta publicidad la paga una amiga de Cachafú pero está ahí la publicidad no decía el nombre pero estaba ahí el espacio en blanco pero eso es muy original pero eso de que oye tú tienes publicidad aquí pero tú no la ves yo no puedo poner un espacio en blanco en un periódico digital y decir mira esta no pero déjame decirte es muy distinto qué pena que eso sea todavía una situación en República Dominicana pero no solamente afecta a periodistas afecta por ejemplo en mi caso particular a abogados yo nunca me voy a olvidar del caso Baninter cuando lo asumimos en la firma pues hubo un empresario importante que comenzó a visitar a nuestros clientes para pedirle que dejaran la firma porque el que era enemigo de su hijo pues también era enemigo de él o sea y esa es una situación que ocurre con frecuencia en República Dominicana y que mucha gente nos revela ahora yo sí puedo decir que nosotros nos perdimos un solo cliente por esa razón en la firma o sea que se puede se puede y se debe hacer el esfuerzo pero es muy lamentable que las prácticas sean de ese modo porque no es correcto que se pueda buscar la muerte de un medio de comunicación que ofrece un servicio de información por un disgusto por una publicación vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés Pancho aliado colaborador de Acento Francisco Álvarez Valdés me interesa hablar de tu criterio yo sé que no es el tema tuyo tú estás en el derecho pero el futuro del periodismo ¿cómo tú lo ves? ¿cómo tú ves proyectos tan pequeños como este que están manteniéndose y tratando de crecer frente a monstruos enormes muy grandes que están en una situación de indefinición de crisis las nuevas tecnologías han puesto todo patas arriba bueno pero que esos monstruos muy grandes ¿no? llevan la desventaja en este momento ¿por qué? bueno por los costos que implica eso tiene un límite mientras que proyectos como Acento y otros porque no solamente va a ser Acento va a tener y tiene competencia en el área digital bueno Nuria tiene su periódico digital Fernando Jasmus y Alicia Ortega tienen su periódico digital porque ese es el futuro del periodismo en República Dominicana ¿cuánto tiempo va a tomar para que todo sea digital? eso ya es una interrogante ¿no? pero ese es el camino la ideal sería que las versiones impresas del listing diario el Caribe diario libre hoy el nacional el día sean versiones digitales solamente eso es lo que el tema es hasta dónde tienen ellos ingresos para poder mantener las operaciones mira yo te digo por la vía digital ¿no? hoy en día la lectura no solamente de los medios de comunicación impresos sino de los libros de libros está cambiando cada vez más hacia la lectura digital y la lectura digital desde el punto de vista tecnológico ha venido avanzando de una manera tal que es como si tú tuvieras un libro físico ¿no? que tú le haces con el dedo y pasa la página que tú puedes marcar hay muchísimas cosas que tú puedes hacer que no lo haces con la versión impresa de un medio entonces ahora ¿qué ocurre? todavía en República Dominicana los medios impresos tienen una gran influencia y esa influencia todavía va a dilatar un tanto en desaparecer pero en mi opinión personal va a terminar desapareciendo por eso los medios impresos ya tienen sus versiones digitales yo creo que van a hacer la transición precisamente de la impresión a la digitalización yo creo que ese es el camino que van a seguir todos y Acento por ejemplo debería pensar que su competencia van a ser esos grandes medios impresos pero ya en su versión digital en un futuro ahora mismo no tiene tanto impacto la versión digital de los medios impresos porque la gente que lee esos medios la mayoría de las veces lo busca en la versión impresa en la versión impresa pero eso va a ir cambiando definitivamente o sea que cuando tú Gustavo y Víctor Bautista crearon la idea de clave digital por eso yo digo eso fue definitivamente algo novedoso en la República Dominicana en ese momento nadie pensaba en ese momento que sea el futuro como hoy lo piensa la mayoría pero ya nosotros lo habíamos visto me gustaría saber ¿eso amplía el espacio democrático en tu criterio o lo reduce? es que nada más hay que decir cuántos celulares hay en la República Dominicana claro no todos son inteligentes ¿no? para poder tener la facilidad de tú poder leer a través de un celular pero mira yo me acabo de comprar un iPad y lo que cambié la versión que tenía por la versión nueva es increíble lo que está sucediendo en materia tecnológica o sea y eso tú leer acento en mi iPad ahora con una resolución enorme o sea es mucho más cómodo que una versión impresa yo diría bueno resolución 4K u 8K que es una resolución máxima en video pero eso se traduce también en cómo tú ves el diseño el look el look and feel que es como se llama de la presentación de las noticias pero además además del tema que nos hemos concentrado en la presentación de la noticia pues obviamente está el tema del contenido de la noticia y ese va a seguir jugando un papel estelar ese no va a cambiar como va a cambiar el formato en que tú recibes la noticia el contenido de la noticia va a seguir definiendo al medio como un medio conservador como un medio liberal como un medio progresista como un medio comprometido porque la gente cree que no que el periodista no tiene que estar comprometido que no que si se compromete pierde su objetividad eso no es cierto en mi opinión personal yo creo que todo lo contrario el periodista tiene un compromiso con hacer buen periodismo y hacer buen periodismo tiene que ver no solamente con el formato sino con el contenido y ese contenido tiene que ser un contenido comprometido con la democracia en la República Dominicana con las mejores causas y no promover y siempre va a haber medios que van a promover lo contrario yo creo que los periódicos como empresas que ofrecen información se van a mantener independientemente del impacto que puedan tener las redes sociales en las redes sociales se produce opinión no se produce información de lo que se nutre en las redes sociales es de las informaciones que se producen en los medios y se publican en los medios y de hecho es el vehículo para llegar al contenido de los medios o sea muchas veces tú estás pues en Twitter leyendo y ahí tú encuentras el resumen no el resumen el título de la noticia una breve descripción pero con un vínculo que te lleva directamente al medio digital donde tú encuentras ya toda la información o sea que las redes sociales no son un peligro para los medios digitales que todo lo contrario son una ayuda una forma de llegar más rápido las noticias que andan buscando una inquietud y me gustaría oír tu punto de vista porque tú eres un hombre muy inteligente y que detecta rápidamente ¿será posible que haya prestación de servicio de información importante en República Dominicana con un sistema de muro de pago como ocurre en Estados Unidos ahora con el New York Times con The Wall Street Journal con The Boston Globe con Washington Post o como ocurre en España con el país con el mundo que ya son medios que han establecido eran gratuitos y han establecido muros de pago ¿tú crees que en el país la gente aun tú le pongas mira va a pagar 20 centavos por mes para recibir este periodismo ¿comenzará a pagar? yo creo que eso es más difícil por el momento en Estados Unidos lo han hecho los íconos del periodismo ¿no? o sea hay personas que van a mantener esa suscripción porque le da prestigio porque tiene acceso bueno también a información importante ¿no? pero la realidad del mercado en Estados Unidos es muy diferente a la realidad del mercado en República Dominicana y yo creo que aquí bueno Diario Libre comenzó con el periódico gratuito y la gente decía ¿y de dónde va a salir la rentabilidad y la sostenibilidad del medio? no es que la publicidad es el modelo el modelo el modelo a seguir modelo de pago y yo creo que eso es lo que va a seguir en República Dominicana por un tiempo todavía suscribirse a un medio digital pagando todavía estamos a cierta distancia de eso es mi opinión sí es el gran desafío que tienen las empresas para poder transformarse porque si Listín Diario Libre Hoy El Caribe cualquiera de esas empresas periodísticas que tienen una cabecera empresa decide trasladar a lo digital van a tener que buscar la manera de cómo rentabilizar por la vía digital y no han hecho inversión no han hecho tal vez ya han hecho algún estudio pero no hay todavía ninguna posibilidad de que lancen el sistema de pago por la vía de internet con la dificultad que tienen de sus costos es que tienen costos excesivamente altos por eso entonces lo que no se sostiene entonces eso pasa en toda en el periodismo pasa entre los abogados o sea si yo decido formar una oficina yo solo me busco un abogado que me ayude y un paralegal y una secretaria y un mensajero y comienzo de cero tengo unos costos muy reducidos mi rentabilidad va a ser mucho mayor pero si yo de repente tengo 30 abogados 40 abogados un personal pasa de los 80 obviamente que la rentabilidad se reduce porque los costos son hay que enfrentarlos son mayores lo mismo pasa en el periodismo o sea acento tiene la ventaja con respecto a los medios impresos tradicionales de que sus costos son mucho más reducidos muy bajos mucho más reducidos entonces obviamente es un elemento que tiene que ver cuando se hace el análisis de competencia el pasado domingo el listín diario publicó un editorial en donde reconoce el fracaso del periodismo tradicional impreso en el mundo y lo aplica y lo dice para la república dominicana hoy claro el listín diario publica ese editorial en una edición digital que no es una edición impresa pero reconoce que a propósito de una decisión de una publicación de grandes y reconocidas revistas de pasar de lo impreso a lo digital ya el periodismo a nivel mundial cambió la industria periodística se transformó y la virtualidad ha impuesto su modelo frente a los modelos tradicionales de ingresos sobre todo con un sistema de pago de publicidad impresa y ese es el gran desafío que tienen los medios para poder hacer la transformación y en la medida el crossover digamos de lo impreso a lo digital y bueno y tú lo sabes perfectamente la tecnología en materia de comunicación avanza a pasos agigantados ahora estamos en 5G pero tú no sabes lo que depara el futuro y no el futuro lejano ni mediano cercano en la medida en que ese instrumento que tú tienes en la mano que es el teléfono celular se convierta en un arma cada vez más poderosa donde tú vas a poder pues acceder inmediatamente a cualquier medio de comunicación o a las redes sociales y eso se está incrementando y la población que no tenga uno de esos aparatos se reduzca cada vez más que es lo que va a ocurrir es lo que va a ocurrir o sea lo que va a ocurrir es que cada vez va a ser más raro que una persona no tenga un celular o sea que el futuro está abierto así es hay dos fenómenos importantes que han ocurrido en República Dominicana los periódicos impresos salieron de la canasta básica del Banco Central ese es uno el otro fenómeno es que ya tú no ves la venta de periódico al pregón en la calle no existe la distribución de periódicos si hay un mensajero que te lleva el periódico por suscripción a un lugar pero ya el periódico en la calle que nosotros conocimos tú y yo tradicional que se vendía el canillita el canillita todas las mañanas va el canillita pregonando el sol tú te recuerdas y todos los demás porque igual todos los periódicos ha ocurrido exactamente lo mismo ya estamos ante la muerte natural de un sistema de comunicación que es el periodismo impreso que ha ido sencillamente perdiendo clientela porque las generaciones que consumen el periodismo impreso igualmente han ido desapareciendo las nuevas generaciones son generaciones digitales de la virtualidad tus hijos ninguno consume periódicos no se ensucian la mano con la tinta creo que ese es un problema muy serio y obviamente aquí lo que veremos próximamente es el cierre de algunas si no la transformación por decirlo de algún modo empresas periodísticas ha venido evolucionando porque recuerda que del formato tradicional del formato tabloide se ha pasado a un formato más pequeño al formato berlines eso es economía de costos tú sabes lo que se está reduciendo los costos y eso va a seguir hasta un punto en que ya no sea sostenible esa es la realidad yo me imagino que los dueños de medios impresos deben haber estado analizando esta situación desde hace ya un tiempo y saben cuál es el camino a seguir es el tránsito del medio impreso al medio digital y la competencia en consecuencia para medios como Acento se va a incrementar en su propio campo así es yo creo que sí bueno pues muchas gracias Pancho hemos celebrado a nuestro modo el once aniversario de Acento un medio en el que tú has tenido sigue teniendo y va a seguir teniendo una participación importante aunque no mantenga tu columna semanal educación y democracia y celebramos con todos los aliados y con toda la gente que reconoce que definitivamente nosotros somos una diferencia y somos un camino que ha abierto digamos una trocha para que los demás igualmente puedan transitarlo también recientemente se ha hablado de la sentencia 0171 del tribunal constitucional del año 2020 en la que Acento es la referencia porque el borrado de información nosotros nos negamos y el tribunal constitucional nos dio la razón en el sentido de que en República Dominicana no existe el derecho al olvido como lo está pidiendo el ex procurador general de la República pero va a seguir habiendo presión de mucha gente tratando de lograr ese resultado y hay personas que se organizan para brindar ese servicio yo sigo recibiendo actos de alguacil pidiendo borrado de información y lo que hay que hacer de esos actos de alguacil es yo no creo en eso de romperlo y tirarlo en el zafagón nunca he creído en eso archivarlo yo los tengo archivados así es muchas gracias por esta conversación y por estos recuerdos también porque también hemos hablado de Clave Digital y de otros medios de Cachafú y de Pum gracias igualmente a ustedes por la compañía en este diálogo hasta luego